Si vienes a la costa tropical, Almuñécar, que es el paradiso de las mejores temperaturas, no olvides el nombre de este nombre, Bar Los Pajaritos. Atención, es arte. Fantástico, fresco, fresco, grillo, oliva, oliva, garlico y persil, todos frescos con una cerveza en el mismo precio. 12 peces geniales y con una cerveza, fabuloso, fresco, fresco. Pero el Bar Pajaritos es uno de los más bien conocidos en Europa, en diversas televisiones, como este artista de Francisco, es un artista muy importante en Europa. Otra buena arte, color de los pajaritos, muchos artistas ven aquí para comer o tomar algo. Los Pajaritos, los pajaritos, los pajaritos es el barco más barco en España y Europa. Fernando, el propietario, le ha hablado de la TV Tropical. Logicamente, me pregunté a mi segunda cerveza y miré lo que viene, por favor. Se mueve en el plato, ¿eh? Cuatro peces, incluso los dedos que he comido. ¡Muy bien, muy bien! Los pajaritos, los pajaritos es el barco más barco en España y Europa. Puedes pedirle una cerveza y te daré este fabuloso, grisado, lleno, 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 lleno. ¿Entendés? Otras dos cervezas. Dos. Y mira lo que me dan con dos cervezas. Pescado, mira un plato de pescado. ¿Es fresco? ¿Es bueno? ¿Es bueno o no? ¡Es super! ¡Es super! ¡Super! ¡Fantástico! ¡Allo! ¡Allo!